¡Yepa! ¡Yepa! ¡Báilalo! ¡Bi-bumba! ¡Sandy! ¿Qué es lo que te gusta, mami? ¿Qué es lo que te gusta? Bien sabroso ¿Qué es lo que te gusta, mami? Este ritmo que es maravilloso ¿Qué es lo que te gusta, nena? ¿Qué es lo que tú quieres, mami? Y este ritmo pa' bailarlo así Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón 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 Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Que es lo que te gusta mami Que es lo que te gusta bien chavoso Que es lo que te gusta mami Este ritmo que es maravilloso Que es lo que te gusta mami Que es lo que te gusta mami Y este ritmo pa' bailarlo así Espero que te lo apretes Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, camarón, caramelo, camarón. Yeah, báilalo, yeah, báilalo, yeah. Gózalo, yeah, gózalo. Arriba la soltera, arriba la soltera. Arriba la soltera, arriba la soltera. Y la señorita, las manos arriba.